Salida al abiscopado No era una noche más Era el momento para actuar X de electro rock and roll Tragos, delirios, por tu amor Quiero envuelta mi cabeza Principios de descontrol Total desesperación En el medio de una búsqueda a oscuras Sé que te encontraré Tengo hasta el amanecer Puedo perderme en un instante Oh yeah De más deshumo en mi confusión Surge la desinusión Aunque aún no puedo hallarte La noche quiere terminar El encuentro se da al lugar Miradas se cruzan Te pierdes entre la luz y la oscuridad Desazón y descontrol Se rinden a la aflicción Y esto sale entendimiento Diversión, fiesta y alcohol Nuestra receta al corazón Ya me niega, me evita Porque no quiero comprenderlo No entiendo No entiendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!